Salud Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero no ha habido un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Y dice que los años como la nieve fueron pasando Ella seguía llorando por aquel un hombre que la traicionó Ay Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y no la quiero, no, no, no ¡Que no! Ay Juana Peña, ahora me llora Ay Juana Peña, ahora me llora A gozar Juana creía que nunca se enamoraría Hombre, lloraban por ella, pero ella de ellos se reía Hasta un día vino un tipo que a nadie quería Y Juana se entregó sin saber qué pasaría El tiempo pasó, el tipo la dejó, le engañó Con la misma moneda le pagó Juana lloró como nunca lo había hecho Ella pensó que no había corazón en su pecho Y de hecho Juana Peña todavía se empeña En volver con el chico que por la noche sueña La veterana le llegó su parada Hoy es la más anti y solo vive despechada Analiza, aprende que el mundo da muchas vueltas La calle está tremenda y mucha Juana Peña suelta Esto va de corazón, la historia es de veras En Viquero Flow con la rítmica de Gerard Sola se queda Sola se queda Juana va llora, mamá Sola se queda Mira que le dije a Gerard Que era la rumba, papá Sola se queda Ay, no me digan que es muy tarde ya Sola se queda Y me despido de Juana Peña por traidora papá Y para ti Y me voy Sí Sí No me digan que es muy tarde ya 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 No me digan que es muy tarde ya